¡Suscríbete al canal! ¡Impacto! El magazine de la familia y el transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Estamos con ustedes dos al pecho Uno arriba, saludos moteros desde Bucaramanga para Colombia y el mundo Los que nos están sintonizando en Colombia y en diferentes países Y también en el departamento de Santander y en las cuatro ciudades del área metropolitana de Bucaramanga Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Aquí comienza Impacto y comenzamos con los titulares Con Juan Diego Rojas Que está en el control master de misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Y con la gloria de Dios estamos aquí José Velázquez en la dirección Les decimos bienvenidos a las noticias En Cúcuta Así fue Como en Ábrego, Pochalé, Macú, Cúcuta, Durania, Villacano y Cáchara La policía capturó a nueve traquetos A nueve delincuentes Entre ellos esta vieja buenona Que eran los que comercializaban la droga para los pelusos El EPL, el NL, las FARC y las bandas los surabeños En Bucaramanga Este ladrón de motos Robó una moto Yamaha FZ 600 de placas XNU 65 de color gris con verde Se hacen que habla por celular Le da vueltas, 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 vueltas Haciéndose el loco Pero cuando usted ve a una persona hablando así Por celular y haciéndose el loco Caminando nerviosamente por la calle Mirando para todos lados Diga, este es un delincuente Cuando lo ve así Tírele una silla a la moto Y eso se cae en rapidito Una silla plástica por la llanta delantera Ellos hacen Una, dos, hasta doscientas llamadas diarias Conozca algunas modalidades de engaño y extorsión En Colombia, desde las cárceles Estas son las diferentes modalidades Del plan de o las extorsiones Que hacen desde las cárceles los delincuentes Y en los que fueron capturados Muchos, entre ellos varias viejas Aquí en Bucaramanga Nos encontramos frente a un abuso En donde una mujer trabajadora Que sale de su residencia En Florida Blanca fue violada Una joven de 19 años Que salió muy temprano A trabajar y pasó por un desecho Para ahorrarse camino Pero el delincuente drogadito Ya la tenía pillada Con un cuchillo la obligó a meterse en un rastrojo La amarró y la violó De Cúcuta a Bucaramanga Llegarán hoy y mañana Más de 500 venezolanos Que vienen caminando Y nos preocupa la seguridad De los ciudadanos colombianos Porque muchos de estos venezolanos Han salido desde las cárceles Y vienen armados a delinquir Y no traen todo el arma completa Sino uno en un grupo aquí Y otro en un grupo allá Hasta que pueden pasar un mortero Un fusil, una granada Y lo que sea En Bucaramanga Una pareja de ladrones Le robaron el celular a una dama En el centro de... Y en los ciudadanos solidarios Los persiguieron Junto con la víctima Y le dieron paloterapia regenerativa Y así le quedó esa chencha de moto A la que quemaron Lástima que la policía Dizque siendo eficientes Capturaron también a quien le prendió candela A la moto ¡Qué mal! En Aguachica Fueron capturados seis antisociales De la banda delincuencial Los Zombies Una banda de malditos cobardes Que atracaban, mataban, robaban, extorsionaban Y les servían a las bandas criminales En Bucaramanga Una mujer manejando una moto Y un parrillero Intentan secuestrar a un bebé de cinco meses En la calle 107 Con carrera 22 en Provenza Y fue intento de secuestro del bebé Porque la señora No le robaron la cadena Ni nada que llevaba Sino Intentaron fue Quitarle el bebé Y ya se interpuso entre el niño Hasta que el marido Lo sacó corriendo En Pereira La policía realizó Diferentes acciones preventivas Y operativas Este fin de semana ¿Qué dice la policía? Y el señor comandante De la policía metropolitana De Pereira En Bucaramanga El calvito este De un carro pirata negro De placas IXB 257 Y sus compinches Que llevaba como pasajeros Y agredieron salvajemente Al conductor De un bus De Metrolínea En la carrera 27 Con calle 50 O con González Valencia 53 Y González Valencia Todo porque Lo venían cerrando Y querían vengarse De alguna manera Pero los capturó La policía En Cúcuta La policía capturó A este asesino De 21 años Edwin Daniel Daniel Cantillo Vázquez Requerido por el juzgado Penal municipal Por el delito De asesinato En Florida Blanca Una fuerte tormenta Con vientos huracanados Hizo que Se realizaran Se realizaran Muchas Pero muchas Emergencias O produjo Mucha emergencia Lo que Resultó Bastante peligroso Para las personas Que a esa hora Intentaban Pasar el temporal En Tuluá Valle del Cauca El Gaula Capturó Dos extorsionistas Que se desplazaban En esa moto Vez Color azul Llegaron Con el cuentico Donde la víctima Que Les habían pagado Tres millones De pesos Para matarlo Pero ellos No lo querían matar Si le daban Un millón Y cuando estaban Cobrando ese millón Los capturó La policía En Tuluá No, perdón Esto es en Tuluá Es en Zapatoca Una fuerte tormenta Con granizo De ayer La misma Que Sacudió Y asustó A todos Los ciudadanos Del área Metropolitana De Bucaramanga Cayó en Zapatoca Y Sabana de Torres Pero en Zapatoca Destruyó Los cultivos Y por eso Muchos ciudadanos Resultaron Afectados Especialmente Los campesinos Quienes ahora No tienen Como pagar Sus cosechas En Bucaramanga Pintando huecos Y salvando vidas Los motociclistas Del club Star Motors Realizaron una campaña Y van a realizar otra Por lo que El canal Caracol Hay noticias Caracol Con Nixon Uribe El periodista Corresponsal En Bucaramanga Mañana Lo citó A partir de las 6 De la mañana Para que hablen En directo De como Seguimos pagando Nosotros La sobretasa La gasolina 1.800 pesos Por cada galón Y el alcalde Se la pasó 4 años Diciendo No hay plata No hay plata Pero los huecos Ya han causado Hasta muertos Metropolitana Metropolitana De San Juan De Pasto En aras De preservar La seguridad Y convivencia Ciudadana Planes operativos En Pasto Como estuvo La operatividad Y la lucha Contra la delincuencia Que dicen Comandantes De la policía Metropolitana De Pasto Y de la región 5 De la policía Nacional En Florida Blanca Capturados Dos ladrones Por la propia comunidad Cuando en esta moto De color rojo Habían cometido Un atraco Pero los buenos ciudadanos Alcanzaron A darle Una deliciosa Paloterapia Mientras llegaba La policía Que los capturó Y después Quedaron libres Porque el juez De control De garantías No halló Méritos Para Para judicializarlos Ay Dios Esta noticia Es En Aguachica Departamento Del Cesar Donde fueron Capturados Estos Delincuentes De la banda Los Zombies Y también Cuando Chocaron Dos motos Donde resultó Muerto Un parrillero Sin plata Para el SOAT Lucía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Campesina Santanderiana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios 685-1588 Los esperamos Comenzamos con el desarrollo De las más importantes noticias del día Dos al pecho Uno arriba Recuerden que es así Dos al pecho Uno arriba Los quiero mucho Los llevo en el corazón Y peleo por ustedes De eso se trata El saludo motero Peleamos por los motociclistas Porque ahora en campaña política Están apareciendo Defensores de los motociclistas Como aparecen cada cuatro años Pero aquí el único que se ha dado la pela Por los motociclistas Ha sido José Velázquez Gracias a Dios Muchas personas confían en eso Eso sí Si a mí me preguntan Si defiendo motociclistas Sí Yo defiendo motociclistas Lo que no defiendo Son los ilegales Lo que no defiendo Son los que hacen cosas ilegales En la moto Pero gracias a Dios De 465 mil motociclistas Que hay en el área metropolitana De Bucaramanga Y de los 8 millones 300 mil motociclistas En Colombia Defiendo a la mayoría Porque solamente son unos muy poquitos Que se dedican a hacer cosas ilegales De esos menos del 1% Y gracias a Dios Defendemos a los buenos Y los malos También hasta se benefician Con lo que hacemos Porque en varias oportunidades En algunas ciudades Han intentado meter La prohibición de parrillero Otros poner restricciones de motos En diferentes horarios En diferentes zonas Y gracias a Dios Nos hemos reunido a nivel nacional Y hemos peleado Llamando a los alcaldes A los senadores Escribiéndole al ministro del transporte Al director nacional de la policía Sobre la inconveniencia De las restricciones Porque se disparan Las ventas de motos Y no queremos Que hayan más motos Porque esto definitivamente Se está convirtiendo En un problema social Vamos con noticias La primera noticia del día Es la que les presentamos En titulares ¿Cómo fue en Cúcuta? ¿Qué pasó en Cúcuta? Pues mire esto En Cúcuta Ábrego Bochalema Durania Villacaro Y Cáchira Fueron capturados Nueve delincuentes Delincuentes Que estaban solicitados Por la fiscalía La mayoría Fueron por órdenes De captura vigentes Colaboraban con varias Organizaciones Del narcotráfico Y por eso La policía Los capturó En diferentes regiones Como las que le mencionaba Anteriormente Según el coronel Rodolfo Palomino Quien aquí Escuchemos como le hacen En efectiva La orden de captura A esta vieja Que estaba como Medio buenona Pero también Una traqueta maluca Iba a parar a la cárcel Sí señorita Entonces en este momento Quiero manifestarle Que usted tiene La calidad de capturar ¿Sí? Que tiene Que tiene derecho A guardar silencio ¿Sí? Ya le manifesté Colócame otro capturado Esta es la operación Provincia En esta operación Como resultado De la captura De nueve delincuentes En Cúcuta En Bochalema Villacara Durán Y abre Ocaña Y Cáchira Aquí cerca De Ucramanga La Fiscalía General De la Nación Hice investigación Durante dos años En una red transnacional Responsable De la producción Tráfico Y transporte De sustancias Estupefacientes Delinquían Desde Catatumbo Y Cúcuta Para realizar Los envíos Hacia Venezuela Y hacia Centroamérica Aquí cuando capturaban A uno Y lo mandaban En helicóptero Durante el proceso Investigativo Uniformado De la policía Antinarcóticos Pusieron en evidencia Que estas nueve personas Conformaban La red criminal Que se dedicaba A la producción De bases De cloridratos De cocaína En laboratorios Rústicos Ubicados En las zonas De los municipios De Catatumbo Y luego eran Los encargados De adaptar Compartimientos De doble fondo En los automóviles Camiones Y camperos Para enviar El alcalde En pequeñas cantidades A través De los pasos Fronterizos Donde serían recibidos Al otro lado De la frontera Por el cartel De los soles Y por el cartel De Maduro Posteriormente Eran transportados Hacia Centroamérica Y Estados Unidos Esta organización No solamente Se dedicaba A la producción De cocaína Sino también Algunos de sus Integrantes Estaban vinculados Con delitos Relacionados Con el homicidio O sea Mandaban matar A los que no les convenía Y el hurto En la zona Un informado De la policía Antinarcótico Durante la investigación Adelantada En contra de esta red Lograron esclarecer Entre todos Entre otros Perdón El homicidio Del señor Anderson Ortiz Pérez Quien fue ultimado Con arma de fuego En la vereda Carrizal De la playa De Belén En el municipio De Ocaña Igualmente En otro Hecho Fue capturado Gabriel Alberto Rey Y es un miembro De la organización Que el cual Perpetraba Un hurto En la vía Que conduce De Sardinata A Gramalote A estos terroristas Y traqueto La organización Le fue inhabilitado Un laboratorio De cocaína Que producía Mensualmente Media tonelada Del alcaloide Donde fueron hallados 4 mil 142 gramos De sustancias químicas Líquidas Y 405 kilogramos De insumos sólidos Fueron incautados 15 kilos De cocaína Y en cooperación Con autoridades Venezolanas Fueron inmovilizados Dos vehículos En ese país Muy bien Por la policía De Cúbaga Capturó a esos delincuentes Y entre eso La vieja Que le escuchemos Como ya estaban Hasta poposeados De la risa Hasta la vieja Hacía chichilla La risa Más atrás Pero bueno No saben lo que les espera Porque en Aguandoca Hay muchos años De cárcel y plata Que van a tener Que pagar En abogados Bueno vamos con noticias Seguimos con más noticias En Bucaramanga Miren este ladrón De motos Se hace loco De que está hablando Por celular Como ustedes Lo pueden ver Allí Cuando ustedes vean Una persona hablando Por celular No desde el comienzo Lo que me olvidé Otra vez por favor Cuando ustedes vean Desde el comienzo Que una persona Está hablando por celular Vea es este tipo El que se ve ahí Con las gafas En la fotografía Se está mostrando Juan Diego Rojas Que está trucha con eso Pero este sujeto Se hacía el loco Que pasaba para allá Que pasaba para acá Que se venía Y estaba Era pendiente De robarse una motocicleta Eso ocurrió Como les decía En el barrio La Victoria Si no me equivoco En la Bueno Se robó esa moto De placas De FZ600 De placas XNU65 De color verde Que se hacía El loco Que hablaba por el celular Este delincuente Se subió a la moto Le rompió los seguros Le conectó los cables Para llevarse la encendida El que lo puede identificar Y saber Quién es Dónde vive este sujeto Cómo se llama Qué sitio frecuenta Por favor Por favor Haga llegar Toda la información A la policía Al 123 De la policía O por interno Inclusive me pueden Pasar la información Para de esta manera Poder judicializar A un delincuente Porque está involucrado En varios delitos Vea con qué habilidad Y en menos De 10 segundos Lo que pasa es que Dio mucha papaya hablando Y quedó cantado Pero se robó esa moto La prendió y todo Eso no es Nada difícil Para este señor Que hizo esto Es un delincuente Que hay que tener Cuidado Y donde lo vean Hay que por favor Actuar como actuaron En la carrera 21 Con calle 33 El domingo En donde un sujeto Se robó Un celular Y ahí le dieron lo suyo Para que aprenda Maldito Viserable Seguimos con más noticias Pero Voy a saludar A más televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando Bueno Primero vamos Con otra noticia Hoy lamentablemente Falleció un gran amigo nuestro ¿Quién es el amigo Que falleció? El doctor Armando Luna Menavides Un educador Que durante muchos años Se dedicó A la defensa De la educación En Santander Y en Colombia Porque hacía también Parte de la Federación Nacional De Educadores FECODE Mi amigo El doctor Armando Luna Menavides Padecía De una enfermedad En la cual Intentaron corregírsela En una cirugía Pero el hombre Estaba muy bien Infortunadamente Después de la cirugía No aguantó Dicha cirugía Y fue después Cuando se produjo El deceso Y su cuerpo Está siendo Verado Aquí en el Sindicato De Educadores De Santander En la carrera 27 Con calles 34 y 35 De las honras Fúnebres Se están realizando En el Salón Rojo Del Sindicato De Educadores De Santander Edificio Paz en su tumba Y solidaridad Con sus familiares Nuestros amigos Y con los maestros Que necesitamos Que necesitamos Tantas armas Que necesitamos Tanta munición Que necesitamos Tantos fusiles Pero como usted No lo puede comprar Entonces que nos consigne La plata en tal parte En efectivo Y fue así Como se realizan Estas extorsiones Escuchamos Préstenle atención Para que usted Comparte esta información Con su familia Con sus amigos Y no vayan a ser Uno de los Un marrano más De los delincuentes Ellos hacen Una Dos Hasta doscientas Llamadas diarias Conozca algunas Modalidades de engaño Y extorsión Llamada millonaria Eche Yo soy el abogado De su patrón Al mal lo capturaron Que le saque Toda la joya De la portería Que llevan por ella Amenaza para extorsionar Sabemos todos Sus movimientos Y donde se mantienen Falso familiar Capturado Tía Ayúdeme que me cogieron Usted puede contrapreguntar A que casa está llamando Con quien quiere hablar Usted es hijo De cual de mis tías O simplemente Ah no Yo dejo que me hablen Y llamo a las autoridades A mi no me engañan Yo les cuelgo En cualquiera De estas modalidades Denuncia la línea 165 Gaula De la Policía Nacional En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía Mañana a una de la tarde En la óptica Ojos 2020 Para que usted No se quede Sin tener una buena visión Haga cuentas ¿Cuánto le vale La medicina O leer en la fórmula De las gafas? En fin Por eso es importante Que usted Vaya hasta allá Hasta óptica Ojos 2020 Lleve la cotización Si quiere Pero por favor Cotice Y dese cuenta Que en óptica Ojos 2020 Lo mejor que puede hacer Usted es comprar Los lentes Y aproveche Porque Con estos precios No se consiguen Gafas Monturas Tenemos la de los sábados También Si señores Esa es la de los sábados Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Para que aproveche Que en óptica Ojos 2020 Usted puede tener Lo que desee Seguimos con más noticias Esta noticia Como les decía Es en la ciudad De Florida Blanca El general Vázquez Eso fue hace aproximadamente El jueves De la semana pasada Resulta que una muchacha Salía todos los lunes Todos los días A trabajar Y los domingos Se iba a trabajar En un restaurante En la mesa de los santos Para tomar el bus El transporte Desde donde vivía Tenía que pasar Por un camino solitario Casi por entre el rastrojo Ah pues Unos drogadictos Entre esos Un degenerado miserable Lo malo es que Es habitante de calle Es inimputable Entonces Lo dejaron libre Hasta que un juez De control de garantías Le decida la captura De ese tipo Y la policía lo capture Porque ya lo tienen Plenamente identificado El maldito Con un cuchillo Obligó a la muchacha Cuando se metió Por ese monte Por el que ella trabajaba Se metía todos los domingos Para ir a trabajar La obligó a meter Lo que si no le daba a puñal A meterse en el monte La amarró a un palo Le bajó los pantalones La amarró de la cintura También Le amarró los cordones De los zapatos Al palo Para que no Uno moviera Y pudiera abrir las piernas Y este degenerado La violó General Vázquez ¿Cómo fue el cuento? Usted que sabe Echarlo más completo ¿Y qué pasó con este delincuente? ¿Por qué no lo capturaron? ¿Y si lo van a capturar o qué? Nos encontramos frente a un abuso En donde una mujer trabajadora Que sale de su residencia muy temprano Y se dirige a tomar un medio de transporte público Y en el trayecto es abordada por un depravado Quien la lleva a una zona boscosa La amordaza Por fortuna Las patrullas policiales Se encontraban muy cerca Y acogen ese llamado de la ciudadanía Llegando a rescatarla A brindarle los primeros auxilios Y llevarla a un centro hospitalario Simultáneamente Se adelanta un plan de búsqueda Y se ubica a este delincuente Quien ha sido individualizado plenamente Pero lamentablemente No se logró constituir la flagrancia Y el proceso avanza En coordinación con la fiscalía En procura De emitir una orden de captura Y lograr Llevar ante la justicia A este delincuente Desde luego Que es amordazada Y son las patrullas de policía Las que llegan a rescatarla A ofrecerle los primeros auxilios Y llevarla a un centro médico También es la misma institución La que en coordinación con la fiscalía Vamos a llegar directamente A la captura Teniendo en cuenta Que se logró La individualización plena De este delincuente Es una persona Que presuntamente Estaba bajo el efecto De sustancias de estupefacientes Y que es un habitante En condición de calle Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce nuestra calidad Mmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Bueno señoras y señores Gracias a todos Los que están compartiendo Tenemos cualquier cantidad De televidentes Que nos están viendo en vivo Gloria a Dios Importante que ustedes Participen de la programación De impacto Porque de esta manera Ustedes pueden ver Y sus contactos también Pueden ver impacto Donde nos estén Donde cualquiera Que parte Que nos estén viendo Entonces es importante Que ustedes También nos sintonicen Diariamente Aquí el impacto Como esta persona Mi amigo John Carvajal Que nos está sintonizando El hombre duro De la pizzería Álvarez Con mi amigo Mmm Edu y Carvajal Y todos los muchachos Y todas las personas Que van a comer En la pizzería Álvarez La esposa de John Sandra Rojas Y su hija Valerín Sofía Una niña hermosa De ojitos claros Bellísima Tiene un rostro divino Ellos viven en Villas De Don Juan En primera etapa Dos al pecho Y uno arriba Claro que sí Saludo motero También para El Edil Libardo Estupiñán De pensionado De la electrificadora De Santander Saludo también Para mi amigo Freddy Uno de los duros Allá de Famisanar Que está pendiente De mucha información También Y hace parte Del grupo de noticias De Whatsapp Impacto Igualmente Saludamos A más personas Que nos están Sintonizando Uy ¿Qué pasó? Bueno Saludamos a más personas Que están en la sintonía Dianel Felipe Alvarado Velásquez Eduardo Díaz Gelbes Que también nos está Sintonizando Dice que hoy No hay señal ¿No tenemos señal al aire? Mire, a ver Verifique Sí, sí tenemos señal al aire Lo que pasa es que Televisión Ciudadana Como todos Subieron un problema Arriba del Cerro Y eso fue lo que pasó Bueno Que regale una nota de voz Para señalar La emisión A la cultural Mi amigo Joacobo Lozano También Saavedra Osney Que también está Sintonizándonos Un guardia de seguridad Igualmente saludamos A Albert Martínez Piloto de Motovelocidad A los amigos De la policía De tránsito De Santander Cetra Y Cetra Mebuc De la Metropolitana Al señor Intendente Jefe Landínez Mi amigo Aso Que está en la sintonía A Navas De prensa De la policía Metropolitana También saludamos A don ¿Quién? ¿Cómo es que se llama Este señor? Pablo El Pablo El presidente De Star Motors De Bucaramanga A mi amigo Milton Velosa De Vanguardia Liberal A Laurita Campos ¿Qué pasó con Laurita? Y nos está Sintonizando también Laurita Campos De la Barbería Royal Barbería Royal En la calle 45 Con Primera Occidente 08 Subiendo media cuadra Antes de llegar a la cancha De fútbol de Campo Hermoso Para que usted Se haga las Las nenas La especialidad De pestañas pelo a pelo Tratamientos capilares Tratamientos faciales Corte para caballero Para hombre Planchado de caballo Para damas Las mechas Las mechas El tinte En fin La joyería Para las perforaciones Y todo En Royal Barbería De Laurita Campos Vamos con más noticias Estas noticias O esta noticia Particularmente Es en la ciudad De Cúcuta De Cúcuta No De Bucaramanga De Cúcuta Hacia Bucaramanga Vienen aproximadamente 500 venezolanos Mi amigo decía En la tractomula Ahorita le voy a poner El video Los dos videos Para que ustedes Lo puedan escuchar Mientras tanto Vamos a ambientarlo Pero tengan cuidado Porque muchos de estos Que vienen caminando Con niños Y con cochecitos Vienen Uno de ellos Han salido de las cárceles Otros son de esos Venezolanos perezosos Que están acostumbrados O estaban acostumbrados A que el gobierno Les regalara todo Lo que les diera La comida Y como en Venezuela Habían muy bacano Porque les daban Las bolsas De las famosas Clack No les cobraban La luna No les cobraban Los servicios No les cobraban El agua No les cobraban El gas Vivían de mamey Y fuera de eso Les daban un subsidio Pues ahora Todos esos venezolanos Que no les gusta Hacer nada Como ya no les El gobierno Tampoco les están Dando nada Porque ya no les Dan ni comida Ni las bolsitas Ni editadoras Tienen que pagar Los servicios O no hay servicios No hay luz No hay buen agua Entonces se vienen Para Colombia Algunos de ellos Algunos de ellos Algunos de ellos Han salido De las cárceles Y traen armas Para atracar Para robar Porque la traen Unos en un grupito Este trae el cañón Del fusil O de la pistola O del revólver El otro trae el proveedor El otro trae la munición Así para que no lo vayan A judicializar Escuchemos el reporte De uno de nuestros amigos Camioneros Que nos hizo este reporte Que es increíble La cantidad De venezolanos Que él vio Cuando iba Hacia Cúcuta Y cuando venía De Cúcuta La cantidad Escuchemos En el primer video Lo que dice Desde el comienzo Estoy por aquí En Bochalema Y es lo que hay Atraba Van más Este es en Bochalema José Si no van más De 200 500 personas Para Bucaramanga Este fin de semana Es poquito Yo No sé Qué iramos a hacer Allá en Bucaramanga Con tanta gente Para que publique Eso José Aquí desde Bochalema Norte de Santander José ¿Cómo la ves? Mire aquí Toda esa cantidad De venezolanos Toda esa cantidad Mire aquí De Pamplona Mire Allá en Bucaramanga Va por lo menos 200 200 Para allá Más o menos Conté Mire Todos son puros Venezolanos ¿En dónde Entonces van a meter Toda esa gente? Me pregunto yo ¿Dónde? No Estamos jodidos Estamos jodidos ¿Cómo la ves? José Aquí en Pamplona Norte de Santander Mire Habla Gustavo Rodríguez Un accidente Podría acabar Con su vida Compre su colchón De espuma Santander Y quedará usted Protegido Con un seguro De vida Contra accidentes Más protección Otro producto De 6G seguros Para espuma Santander Santanderiana de Cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Tenemos un amigo En el patio 4 De la cárcel modelo Que es un duro Y ve impacto Y es fanático Mi amigo Mackenzie Que dice José Mándeme las Los que roban viejitas Y los violadores Para acá para el 4 Que aquí Los arreglamos Bien Mackenzie Usted es un duro Luz Marina Ávila José Dios lo bendiga Paolito Coronel Qué fan destacado De impacto Lo mismo que Don Celino Parada John Jairo Calaleón También está en la sintonía Hay que compartir Compartir impacto Como lo hacen ellos Como lo hace Rosalba Doña Irene Sepúlveda La señora Instructora De los que reparan Cuando usted quiere aprender Bueno Los aprendices Los estudiantes De reparar tablets De reparar computadores De reparar sistemas Operativos Celulares Bien Daniel Felipe Alvarado Velázquez También está compartiendo Dice Irene Sepúlveda Dos Dios mío Ciudadanos Permítanos dormir bien Y permanecer con un día Acompañado de la bendición De Dios Amén Así es También en la sintonía Eduardo Salazar Desde Cúcuta Gracias Lo mismo voy a saludar A otro amigo Desde Ocaña Freddy Márquez Que nos está Que nos está sintonizando A René Flores Oscar Nicolás Carrero Cañas El abogado Que fuera el director Del GAULA Y director Del DAS En Santander Mi Emilio Norberto Emilio González Mi amigo Norberto Bien René Flores Antonio Toño Vargas Igualmente Ah bueno Ya saludamos Al doctor Nicolás Carrero Que vamos para Pereira No doctor Al encuentro nacional Dejar listas Bien Eso sí para allá Ya que Martínez José La obligación del alcalde Es coger toda esa gente Y dejarse la incúcuta Al alcalde de allá Que las deja pasar Para Bucaramanga Donde están generando problemas Y tiene razón usted Lo mismo que ¿Quién más está aquí en la sintonía? Jacqueline Martínez Sí lo que dice ella Muy cierto Oscar Dueñas Dice José Buena porque está Sin pelos en la lengua Así No Yo no digo el cuento Que me dijo El ingeniero Luis Salver ¿Cómo es? Luis Aurelio Prada De Químicos y Sabores A quien saludo Le mando un saludo especial No olviden que También Quiero saludar A mi amigo Luchito Villamizar A doña Lucía Duarte Dice que ya no tiene Grupos de Guasal Sí señora Mire a ver Asesores de bien Doña Lucía Porque a usted Sandra Rocío Rocío Suárez La bella Rocío Suárez Que está en la sintonía Que saludos amiguito Claro que sí Mujer bonitas Sergio Piedradita Desde Quirón José Velázquez Dos al pecho y una arriba Y en serio Con la señal al 100% Todos los amigos Que nos están viendo En la cárcel de mujeres Las amigas Lo mismo en la cárcel modelo Y en la cárcel de Palo Gordo Gracias por la sintonía Tanto al personal de internos Como al personal de guardia Patricia Lamprea Cuadros Desde Quirón Muchas gracias Bueno son muchos televidentes Que ahora vamos a ir saludando Como a Eva Murillo A mi amigo el patrullero Murillo De la policía de tránsito y transporte También a mi amigo el intendente Lantines Y a todos los que están sintonizando Vamos con más noticias Señor Ah bueno Mire en Bucaramanga Hay esto Guayas para automotores Esos son representantes Desde Guayana La invitada ¿Por qué yo lo recomiendo a ellos? Porque allá le fabrican Una guaya Con un cable de acero De ese que no se tuesta De ese que no se parte Para las motos ¿Qué hace uno varado? Por una guaya De una moto Que vale dos mil pesos No mire Allá se la arreglan Le colocan el cable especial Como el que le colocó Hoy a mi moto Mi amigo Nelson Bien Nelson Que usted es un duro Cables en acero Y mando mecánicos ¿Dónde queda? En la carrera 18, 15, 75 Vi cantidad de taxistas Y gente haciendo cola Hoy a las dos de la tarde A la una y media Esa relación de cola Porque es que el hombre Trabaja muy bien Con sus muchachos Con sus hijos Saludos Bueno Vamos con esta noticia En Bucaramanga Una pareja de ladrones Robaron un celular Pero El de la moto Al de la moto Lo persiguieron El ladrón Que se había robado el celular Arrancó No se dejó Lo pescar Y lo pescaron Al de la moto En el semáforo De la carrera 21 Con calle 33 Y mire lo que pasó Aquí lo malo Pare ahí Pare ahí Pare ahí eso O comienza el video Y lo comienza pausado Al señor Díazos Lo capturaron Porque vea lo que hizo Le metió candela A la moto Eso está bien Pero está mal Que la policía Hombre Se haya puesto A capturar a este señor Y si hay que hacer vaca Para defender a este señor Para ponerle un buen abogado Pues le ponemos abogado Pero que tal estos policías Todavía los están ayudando Con los delincuentes Porque muchos policías Ni siquiera son capaces De correr A alcanzar los delincuentes Todavía los están ayudando Quemándoles Por donde se transportan Estos miserables Oiga Y capturan Al que le metió candela A la moto Pues sí Es un delito Pero es una cosa Que nos está defendiendo Los ciudadanos ¿Por qué se ponen A meterse con una persona De esas? Por favor Capturen a los delincuentes A los que están haciendo mal Pero a los que le dan Paloterapia A los que le dan A justicia A los delincuentes A los que le meten candela A los vehículos Para que no roben más A esos sí Los capturan Que mal Vea Este es el tipo Ese que tienen sentado En el Cain de Parque Centenario Ahí es ese tipo Fue el que capturaron No tenemos audio En general Pero ahí bueno De todas maneras Ahí se ve cuando El video que suministró La policía Llegaron Bueno párenlo ahí Párenlo ahí Comienza otra vez Un momentico Lo puede hacer Un segundito hacia atrás Y lo pausa Eso mírenlo Donde se ve la carita Del sinvergüenza ese Es por eso que Bueno este noticiero Y le gusta a la gente Porque no pasa así eso Perdón Si no se le muestra Este es El que está sentado allá En la fotografía Que le quemaron la moto Ahora pobrecito No va a tener donde robar Lo malo sabe que Es que el tipo ya está libre Está libre Increíble Ay Dios mío Esta justicia Y estos policías Estos no Los policías O el policía Que lo capturó Dándosela de muy trucha Y dar un positivo Ah carajo Tan bonito Miserable policía Este tenemos que Es hacer una vaca Para ayudar Para conseguirle el abogado Para que saquen Al que quemó la moto Porque no es posible Que los ciudadanos Tengamos O sea cuando otro ciudadano Está ayudándole a la policía Y está defendiendo a la comunidad Quemándole el vehículo A un delincuente de estos Entonces Friegan al ciudadano También los capturan No Vamos a hacer vaca Si es necesario Yo le voy a decir Y todos los evidentes Y pactos Tenemos que hacer vaca Para ayudarlo Porque un delincuente Que no tiene moto Es un delincuente Que no puede volver A robar tan fácilmente A estudiar recho ¿Sabe? Pues madre Es que de verdad Uno le da recho Como dicen los santandereanos Para que no me entiendan Mal los costeños Ni la gente del interior del país En Santander Cuando decimos Estoy a recho Es cuando estamos de mal genio Cuando estamos disgustados Cuando estamos molestos No cuando dicen los costeños Que ya significa otra cosa Pero de verdad Que estoy a recho ¿Cómo es posible Que capturen al señor Que le quemó la moto También al delincuente? Sí, está mal Porque ante la ley está mal Pero ante la ciudadanía Está bien porque Nos libramos De todas esas miserables Que roban Que cometen atracos Que siguen dañando a la gente No, ahí sí Tacaron burro Los policías O el policía Que las dio de trucha Ojalá yo pudiera mostrar La foto Y pasarlo Tenemos que hacer Virales de policía Por las redes sociales ¿Quién fue el que lo capturó? Y mostrar la fotito De esa policía Para ver si así es de trucha Capturando a delincuente Y pegarle una rayada Por redes Para que aprenda Miserable Cómo es que Se defiende la comunidad Y no los delincuentes Seguro que ¿Quién sabe? Porque hay policías No digo de ese Pero hay policías Que tienen su negocio Roba papito Pero robe ta, ta, ta Y usted me entrega La cuota a mí Yo conozco casos De esos policías Y por eso es que usted Se cansa de llamar A veces a los que hay Se cansa de 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 denunciar Y no pasa nada No, Dios mío Estamos jodidos los ciudadanos Con estas leyes Tan estúpidas Tan absurdas Sea recho ¿Sabe que sí? Madre Bueno, vamos con esta noticia Esto es en Aguachica ¿Qué pasó en Aguachica? Fueron capturados Seis antisociales De esta banda Conformada por mujeres La mayoría Y los hijos De la señora De la abuelita Que era una Que señora Que le daba La que viene atrás Una cuchita Ya vea Y dos de esos Muchachos Son hijos de la vieja La jefe de la banda Eran las viejas esas Y que no Que esa señora Diz que la pasaba Era enferma Que a veces Diz que tocaba Ya le comida Pues que tal Esa belleza De vecinos Serán acusados Por los delitos De homicidio Hurto calificado Porto ilegal De armas de fuego Porto y tráfico De estupefacientes La primera diligencia De registro de allanamiento Se realizó En el barrio La Pradera Donde se logró La captura De Luz Gómez Carrascal De 33 años Y de Víctor Amariz Vázquez De 26 años Simultáneamente Los policías Llegaron hasta La carrera 10 Del barrio San Marcos De Aguachica Donde se logró La captura De Del barrio ¿Qué? San Marcos De Aguachica Se logró La captura De Luz Carrascal De 66 años La abuelita esa Luz Carrascal La que va de verde ahí Que era la mamá De esos dos Delincuentes Que no partía un plato Que era una buena señora Lástima En los comentarios Que dicen ahí La acción Continúa esta vez En el barrio Villaparaguay Donde se logró La captura De María del Carmen Gil Natural de Morales Bolívar De 28 años Y de Noven Ropero Natural de Morales 30 años De igual manera Los policías Llegan hasta La calle Quinta Carrera 38 Y en la vía pública Capturaron A Elkin Carrascal De 29 años De edad Todos esos Jíbaros Asesinos Recibían cosas Robadas Por la droga Que vendían En fin Que miserable Y dice que no Partían un plato ¿Quién ve la cucha esa? Bueno Vamos a comer Una cazuela de Roger Usted puede ir mañana A almorzar allá Si quiere Cazuelas de 10 mil pesos Con todo esto Vea Le dan aguacate Arroz con coco Patacón en cocao Le dan la deliciosa Cazuela de marisco Pero que trae bastante No que le echan Una manotadita Por la otra parte Una cazuela grande Sí, pero es de harina Con crema de pescado Y una manotadita De marisco No vea Y que tal Este lebrancho frito Con granizada Con arroz Con Roger La berraquera Los langostinos Salajillo Ni se diga Qué ricura Estos langostinos Que vienen así Con salsa de ajo Langostinos O sea Como es que Le dijo Dijo un amigo mío No dijo mi sobrino Estos son Camarones gigantes Sí, sí Porque con Cuatro o cinco De estos vainos Queda uno llenísimo Y qué tal Y qué tal esto A la marinera Delicioso todo En la cazuela de Roger Diagonal a pasada Escobetrán Y también pescado De mar Por libras Camarones por libras Para los que Los restaurantes Que le distribuye Roger Vamos con más noticias En Bucaramanga Esto fue No, sí Esto fue en Bucaramanga Una mujer Iba manejando una moto Mire este video El parrillero Se bajó Se hizo el loco Quería robarse Al niño De la señora Y como no pudo La señora Se interpuso Entonces ¿Por qué? Porque al parecer El marido De la señora Salió Pero iban a robarse El niño La policía dice Que no Que el tipo Iba a ir a robar La que iba Conduciendo la moto Era una vieja gorda El niño Tenía cinco meses Ya varias veces Dice que los habían Pisteado Según decía El propio marido Quien fue el que Relató los sucesos A la policía Y a las autoridades La señora Llevaba una cadena De oro Y no se la robaron Llevaba un bolso Con plata Tampoco le robaron No le robaron el celular Iban a ir a por el niño A robar al niño Porque ya varias veces Dice que había Pisteado a la señora Que la señora Salía a diferentes horas Y fue así como A esta señora Intentaron robarla Por esa razón Pues se presume Que fue una tentativa De secuestro Según lo que dice La información Porque Eso fue Ocurrió en la calle 107 Con carrera 22 De Provenza Donde captaron El preciso momento En que La mujer paseaba Con su hijo En el coche Y después se le abalanzan Dice que para quitarle el bolso Es mentira Lo que dice Van Guarte Tampoco es cierto Vamos con noticias Señores de la policía De Pereira Señor coronel ¿Cuáles son las acciones Preventivas que adelantaron Y operativas? ¿Cuáles fueron las capturas Que se realizaron también En la trasnochadora Querendoro y Morena Ciudad de Pereira Donde vamos Este fin de semana Con los jarlistas Renegados Fariseos Los go-riders Y también con los Catrechimbas Con los amigos De Aruba El doctor Rudy Croix Ministro de Cultura De Aruba Con 10 jarlistas De Aruba 10 arubianos Lo mismo que Omar López Y los amigos Del canal de Panamá De Panamá Los canaleros que Vienen 10 motos También a Pereira Los amigos Organizados O dirigidos Por Mario Viteri Y don Mario Gerovi Diego Viteri Y Mario Gerovi Que vienen desde Manta Y desde Quito Ecuador Lo mismo Lo de Carnito Reyes De Trujillo, Perú Los amigos Que vienen de Chile Varios amigos Argentinos Los amigos Que vienen de Brasil Y todos Que vienen al Encuentro de Pereira Este fin de semana Durante las ferias Y fiestas De La Cosecha Para allá vamos Fueron actividades Preventivas Y operativas Que se toman Los parques Los Guadalupe La Zapata Y el parque La Libertad De Pereira Allí Capturaron A otros delitos Por el A otros Delincuentes Por el Deicto Fantea Marcaria Esta persona Que es un ladrón Una mayor Ya un capturado Con un jíbaro Que vendía droga En el centro De Pereira También Llevaron cine Con las estrellas De la comuna El café El café Entonces En el sector Deprimido De Pereira Realizaron también Un encuentro comunitario En los barrios Camilo Torres Y Panorama Y también Realizaron otra serie De actividades En el barrio En varios barrios La policía Metropolitana De Pereira Muy bien Vamos con más noticias Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Pollo con champiñones Vegetariana Ranchera Pepperoni Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Saludos moteros Para más televidentes Que están con nosotros Vamos con esta noticia Que es en Bucaramanga Miren este calvito La pelea Que hubo el sábado En la carrera 27 Que no fue pelea Fue que los conductores De este carro Le pegaron al conductor Del bus de Metrolínea Del bus articulado De Metrolínea De placas IBXB 257 Ah no Fue el carro negro Del pirata Este carro pirata No este no Ese El Renault Escuchemos el calvito Ese no Ese más adelante Más adelante Muy poquitico el video Se intentaron volar Pero mire Párelo ahí Párelo ahí Párelo ahí Párelo ahí Un momentico atrás Juan Diego Un momentico atrás Vea que como le esconden La placa al carro Diciendo que no Que la llenó Ahí con eso Dieron la L Sacaba un montón Este es uno De los que agredieron A la abuelita Este cucho Y este otro Volteelo Volteelo Rapidito Páselo En donde se ve El conductor Al calvo Al calvo Que ustedes ven allí Bueno y que está Rodando en la fotografía Por todas las redes sociales Pirata Pirata Le rompió el bus Al vidrio El vidrio Al bus de Metrolínea Y le pegó A este conductor Vea aquí Escuchemos lo que dice Una ciudadana Cuando se subieron Son malditos Disque a cascarla Todos Son malditos No sé Están locos Están locos Están locos Vale un poquitico más atrás Juan Diego Sí pero Uy no Están locos 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 Fueron esos Esperen un momentico Los tipos que le pegaron Al conductor del bus El sábado En la carrera 27 Esos dos que están ahí Esos dos que están ahí El cucho que está ahí De camisa Del barbado ese Y barbiblanco La lagartía Esa Muy arrecho Porque cobardes Porque le pegan A un conductor Que está prestando un servicio Los mismos pasajeros Los defendieron La comunidad los defendió Los motociclistas Pararon también Ahora vea El calvito que iba manejando El carro Que era el que iba Se tenía cerrando Desde la autopista Vea Y fuera eso Se la da Ahí arrecho ese Pues ahí a todo eso Lo clavaron Y ese calvito Que también fue el que propició Toda la agresión Contra el conductor De ese bus Allá Trancón Que formaron la 27 El sábado En la mañana Vamos con más noticias Noticias que son en Cúcuta La policía capturó A este muchacho ¿Quién es este muchacho? De 21 años Un asesino Fue capturado Por orden judicial Señor Coronel Palomino ¿Cómo fue que lo capturaron? ¿Y de qué delitos Indican a este delincuente? En el día específico El 18 de mayo Se presenta Este hecho Lamentable Recuerden ustedes Que en el sector Del callejón Toda la séptima Fallece un ciudadano Habitante de calle Y este ciudadano Pues causó Cuidado Que era lo que había pasado Con los videos Y con unas versiones Muy bien sustentadas Se logra generar La orden de captura Y esta orden de captura Pues hoy nos da como resultado Que el ciudadano Se legalice La captura Sin pute El homicidio Como hecho penado Bueno Eso fue lo que ocurrió En Cúcuta Muy bien Señor Coronel Palomino Porque está dándole duro A los delincuentes En Florida Blanca En Bucaramanga En Girón En Sabana de Torres Pero lo más duro Fue en Zapatoca ¿Qué pasó aquí en Bucaramanga Con la fuerte aguacero Que cayó ayer Que fue tremendo Tremendo aguacero ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí se ve como cayeron Granizos de gran tamaño Vean De granizos grandes Grandes En el sector de Florida Blanca Y en otras partes Donde no es normal Que caigan granizos tan fuertes Y no es normal Porque las nubes Siempre van O los vientos Siempre van De noroccidente O sea Como si vinieran De la zona noroccidente Por el lado Del aeropuerto de Bucaramanga Hacia el sur Oriente Y esta vez fue al contrario Los vientos venían Del suroriente Hacia el noroccidente Y esa tormenta Fue bastante Fueron 15 minutos Pero fueron de pánico De terror Porque hubo granizadas Hasta de 100 kilómetros Por hora Perdón Vientos hasta de 100 kilómetros Por hora Grave Y eso fue a sus Muchos techos Que quedaron Muchas casas Muchos techos Que quedaron volando Casas que quedaron Destechadas Oiga bien Por los que me están escribiendo Que están diciendo José yo pongo plata Para pagar el abogado A ese señor Que quemó la moto Porque eso es lo que hay que hacer A esos delincuentes Muy bien Uy pero hay muchos Oiga que quieren poner plata Tranquilo Vamos a averiguar primero Cómo se llama el señor Qué podemos ayudar Y yo les voy avisando Por las redes sociales Por la página de impacto Vamos con noticias Esta noticia Es en Tuluá Valle del Cauca ¿Qué fue lo que pasó en Tuluá? El gaula capturó A estos dos extorsionistas No miento miento No eso fue Eso fue en Bogotá No 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 Eso fue en Bogotá Donde capturaron A este A este par de delincuentes Cuando estaban intentando Robarse esta moto Adelante el video Ya casi hasta el final Donde llegó la policía Los capturó Pero ya la comunidad Les había dado una pequeña Terapia regenerativa Para que aprendan A conducirse bien Pero el de la cachucha Este es uno Que quedó en el piso Y ya estaba desposado Y el otro También ya estaba desposado Y se rascaba la pelada Se rascaba la calva Pero son ladrones De motos Siéntese maestro Le dicen Vea si estaba intentando Robar esa moto En el sector del barrio Ricaute Vamos con buenas noticias En Zapatoca ¿Qué estragos causó la tormenta de ayer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Escuchemos esto No, escuchemos No, veamos Vea Increíble Pero mire Cuánto le cuesta A un campesino Sacar platica Para buscar un crédito Empeñar la finquita O empeñar cosas así Para producir Una cosecha de plátano Y vea Todas las matas de plátano Destruidas por el vendaval Esto fue en Zapatoca Pero en muchos municipios También ocurrió eso Como en el Cerrito El Valle de San José Ocurrió también En Curití Ocurrió en el sector De San Gil también Fue una tormenta Bastante fuerte En Florio Blanca también En Girón Se dañaron cultivos de tabaco En fin Hubo de todo Señor director Del Departamental del Riesgo Ramón Rodríguez Yo sé que usted La bebota De su jefe De su patrón ¿Cómo se llama? Divier Tavera El gobernador Que no sirve para los tetes Y no para lo que sirven Las tetas de los hombres O sea, para nada Y que no Hablan muy bonito Por los medios de comunicación Ayudan a un campesino Y dicen que ayudaran A toda la comunidad A todos los municipios Mentira Ojalá le ayuden A esta gente de verdad Porque a pagar los créditos A menos de la plata Que sacaron Porque con esta cosechita Ellos esperaban tener Platica para tener el crédito Y para tener Con qué comer Los otros seis meses Del año Con qué cultivar Increíble Bueno Está lloviendo En cualquier momento Hay lluvia Por eso usted Compre un vuelo impermeable En donde lo compra En Santanderiana de Cascos En la carrera 18 Con calle 48 Esquina La esquina de los cascos En Bucaramanga Saludos moteros Esquina de los motociclistas Vamos con más noticias Esta noticia es en Acarí Norte de Santander Donde fue capturado Un comandante De finanzas Un jefe de finanzas Del ELN Antes de perder Fueron los que le quitaron La zona territorial A los pelusos Después de que mataron A Megateo Por parte de las tropas De nuestro ejército Y la policía Pero este delincuente En Acarí Norte De Santander Fue el que Capturado por la policía Y por el ejército ¿Cómo fue esta captura? Aquí se ve Cuando a este delincuente Lo están conduciendo Las unidades del ejército Porque ese tipo Era malo Era el que dirigía Los secuestros Inclusivo fue uno De los que puso Los carrobombas En un sector De la zona De la provincia De Ocaña En la zona De Catatumbo Donde fue Donde cayeron Varios militares Muertos Un chiquitín bravo Que fue destinado Por su jefe El jefe De la organización Guerrillera Para que cometiera Muchos atentados Muchos delitos Como los que Los indicaron Y lo estaban Capturando Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Bueno No olviden que hay que Hacer la revisión Técnico-mecánica En la calle 61 También en diagnóstico O en revitec Es lo mismo En la calle 61 Porque es solo para motos 1738 La cita Llámen al 676-022 Es recomendado Por impacto Para que haga la revisión Técnico-mecánica Ah no Sí señor Yo tenía la de la cari Lo que pasa es que la tenía pegada Era alias Nilsson Del ELN Que controlaba Ahora está al mando Del sector Que controlaban ante los pelusos En la cari norte de Santander Pintando huecos Salvando vidas ¿Quiénes? Son estos muchachos De Club Star Motors De Bucaramanga Estos reunieron plata De sus propios bolsillos Porque ningún empresario Le dio Estaban mamados De que el alcalde de Bucaramanga Diciendo mentiras Diciendo mentiras Que no había plata Que no había plata Que no había plata Siempre con el mismo cuentico Y todo el mundo le comió Porque habla bonito por las redes Y que no le ha de comer A los concejales Y que no sé qué más Pues bien Esto como todos los motociclistas Estamos cansados Porque cada vez que vamos a tanquear A los bomberos No les podemos decir En las estaciones de servicio No mano Deme la gasolina Pero porque no hay plata No hay plata No hay plata Así como decía El alcalde de Bucaramanga No, nosotros tenemos que pagar La gasolina Y tenemos que pagar El impuesto por adelantado De 1.800 pesos Que nos cobran Por cada galón de gasolina Entonces ¿Por qué carajos? Señor alcalde de Bucaramanga Usted se la pasó cuatro años Metiéndonos en cuenta A todos Que hasta yo le creí Que era que no había plata Pero los huecos De las calles Cada vez más grandes Vean los huecos tan grandes Que pintaron estos muchachos Del grupo Star Motors Y que mañana van a estar En Noticias Caracol Con el periodista Nixon Uribe Desde Bucaramanga Para que usted a las 6 de la mañana Sintonice Noticias Caracol Y a las 7 de la mañana Sintonice Impacto Porque vamos a transmitir Todo lo que pasó allí Con esta entrevista Que le van a hacer mañana A estos muchachos Eso fue el sábado pasado Fue el de la semana pasada En el barrio Campohermoso A lo largo de la calle 45 Pero los que se quieran unir Esperamos que los vecinos Que los comerciantes De los sectores de motos De la calle De la carrera novena Desde la avenida Quebrada Seca Hasta la calle 45 Se meta la mano al drill Me llámen O llámen Entren a la página de Facebook Del grupo de Club Star Motors Para que le digan Bueno, yo dono un tarro de pintura Yo regalo un rodillo Yo les regalo unas escobas Para que agarran Donde van a pintar Y peguen bien la pintura Pero colaboren con Lango Porque al fin y al cabo Todos somos beneficiados O si no cualquier ciudadano De Bucaramanga que entre Porque por segunda vez Van a realizar esta campaña Para salvar más vidas Pintando hueco Y salvando una vida Van a hacer esta campaña Porque Bucaramanga Es la ciudad que más Tiene huecos en la vida Una trampa para nosotros Como motociclistas ¿Qué materiales se necesitan? Escoba Rodillo pequeño Para uso personal Un chaleco reflectivo Para estar atentos en la vida Y evitar accidentes No hay que llevar brocha Porque quita tiempo El punto de encuentro Que va a realizar este jueves Este jueves 15 de agosto A las 7 y 40 de la noche A las 7 de la noche Deben reunirse En el Parque Romero De la calle 45 Con carreras 12 y 13 Se van a reunir ahí todos Si usted quiere vaya Lleve su pintura Lleve su rodillo Con el presidente Juan Pablo Del club de Star Motors Que mañana van a estar En Noticias Caracol Vamos con más noticias Noticias que son en Pasto ¿Cómo estuvo la operatividad Y la lucha contra la criminalidad? Señores de la Policía de Tránsito Y en el Valle del Cauca ¿Cómo fue que estuvo esa operatividad? Estamos sin señal al aire Estamos solo por internet La Policía Metropolitana de San Juan de Pasto En aras de preservar la seguridad Y convivencia ciudadana Planes operativos y preventivos En parques Zonas de juego Vías principales Bárbicos Comunas Y zonas de miedo Logrando la captura De una expendedora De estupefacientes Y con el apoyo De las cámaras de seguridad Monitoreadas por la Policía Nacional Capturaron a dos apartamenteros En los patrullajes Adelantados por el Escuadrón Femenino Se realizaron planes De registro y control A establecimientos Abiertos al público En las comunas de Pasto Se solicitaron antecedentes A un considerable Número de personas En pro de la seguridad Seguimos trabajando Por la seguridad Y la convivencia Ahora Con el Escuadrón Femenino Contribuyendo De manera efectiva A devolverle La tranquilidad A los ciudadanos De la capital nariñense En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Saludo motero Para los televidentes Que están conectados A esta hora Para Hugo Gelbes Que siempre dice Que estamos orando Por el programa Belsi Daniela Reyes Cordero Que dice José Fue muy fuerte Ayer las lluvias Y con mucho viento Si señor Igualmente Hugo Gelbes Toda la noche Vemos un programa Con mi esposa Gladys Cristianos evangélicos De sana doctrina Amén Que bien Me gusta esa gente Que ora por mi La gente que busca a Dios Carlos Garavito Rueda Como vamos Desde Girón Barrio Los Bambúes Saludo motero Dos al pecho Y uno arriba También Álvaro Augusto Aguas Rueda Que ahí se pasa La familia Del doctor Armando Luna Benavides Rodrigo Ardira Que es fan destacado Impacto No Pero cual fan destacado Rodrigo Si aquí Facebook No lo nombra Póngase a compartir Impacto Como un loco Y verá que si Lo convierte Y a comentar Todas las publicaciones Y verá que Facebook Lo designa Rerez Santos Galvis De pie de cuesta Bien Saludos a mi amigo Miguel Ángel Santos A doña Lina Santos Vieja querida Que está en la sintonía Wilson Portilla Maya Luis Carlos Calderón Pérez Saludo motero Y también hay Uff 22 comentarios nuevos César Robles Bien mi amigo Pito Que está en la sintonía Gracias El presidente del club Los Catrechimbas De Bucaramanga Leonardo Pineda También está en la sintonía Se ha unido Robert Castro Dice José Esa campaña Debería también hacerse En el barrio Kennedy Y todas las calles Están destruidas No pues Aporten pintura Y si hay necesidad Pues le compremos Un club de motos Para que vayan Y que los motopiratas También hagan algo Que ellos mismos Que protesten Es una forma de protestar Y de contribuir a la ciudad No solamente Hiciera quemar llantas Sino que también Hagan algo Los piratas Reúnan pintura De los comerciantes Brocha Brocha no Rodillo Porque con brocha No es bueno pintar Es mejor con rodillo Y de verdad Que podemos hacer algo Es que así Es que se trabaja Chacharí de la Villa Dice José Le van a poner Comparendo Porque acá Los policías Los ladrones Los ladrones Y los miran Están pendientes De las motos Para la barbacha También es cierto En algunas partes También está La sintonía ¿Quién más? Robert Castro Giovanni Hernández Paón Armando Moreno García Dice José La rata Quedó libre Pero el que quemó La moto Tiene que mandársela Arreglar Porque es que era La herramienta de trabajo Y no Dios mío Doña Noemía Maya Zárate Dice amigo José No se arreche Tranquilo Lo queremos como alcalde Zulimari López Socorro Prada Sea Robles Pito También está la sintonía Jacqueline Martínez Yaque Uber Galvez Durán El contador Doctor Tengo que presentar La declaración de renta Isabel Comacho Santos Si José Nos toca duro Con la rata Si es cierto Zulimari López Bueno Todos los que están Sintonizándonos En este momento Oscar Rueda Celino Parada Yalegnina En fin Todo Muchas personas Vamos con más noticias Esta noticia Que les voy a presentar Es Esperen Juan Diego Ayúdeme Vamos ¿En qué número? Vamos Ya vamos terminando Sí señor Vamos en Florida Blanca ¿Cómo fueron capturados Estos dos ladrones? Dos ladrones Que fueron capturados Porque No le voy a poner audio Porque el audio Es una canción Este es uno de los ladrones Que fue capturado Lo que pasa es que El que grabó con el celular Como que estaba mirando Para otro lado Y no miraba Los aquí Nada que debía grabar ¿No? Grabó fue Los zancudos O el cielo O los pájaros No sé Pero bueno Grabó y me mandaron Ese video De Florida Blanca Pero en esta moto Estaban robando Se le iban a quemar No pudieron Se le iban a destruirle Alcanzaron a partir Alcanzaron a partir Algunas partes Pero Muestreme la placa Párenla ahí Párenla ahí MIB MIB 60B La placa de la moto Espere un momentico Juan Diego Que está trucha Bien Espere un momentico MIB 60B ¿Qué moto es? Creo que es una Es una Yamaha Vivax Si no me equivoco O es una vez ¿Qué moto es esa? Amigos televidentes Ustedes que saben más que yo Los capturaron En el barrio Lagos 1 Los buenos ciudadanos Alcanzaron a leer Una terapia regenerativa Antes de que llegara La policía Gracias al Calterlius Noticias El cabo De Facebook Que es la que Ustedes pueden ver Y pueden compartir El otro se tapaba la cara Como si hubiera San bonito El miserable Ñinga Ñinga desgraciado Bueno vamos con otras noticias En Aguachica Miren la imprudencia Que cometió este taxista Vean Pare ahí Un momentico Juan Diego La buceta está parqueada Aquí a la derecha ¿Cierto? Está parqueada En contravía Aquí a la izquierda O sea a la derecha De la vía Pero a la izquierda De nosotros El taxi se parqueó al lado Pero miren lo que hace Ese maldito taxista Irresponsable Abrió la puerta Cuando estaban pasando Una moto Y vean No pasaron a baja velocidad Sino tenga Se cayó el motociclista Y se cayó el otro Que iba De parrillero En la otra moto Quedó la cabeza Contra el andén Vean Tenga El señor murió El que iba de parrillero Que quedó contra el andén Se murió Las otras tres personas Resultaron heridas Porque ese taxista De ahí Si no le han cerrado La puerta Y seguro que se vino Es que a pelearle A los motociclistas Miserable Vuelvo atrás A pasar el video Donde se ve Que es el taxista Que abre la puerta Vean Ahí el taxista Que abre la puerta ¿Sí ve? Y causa de accidente Ahí deben involucrar También el de la bucea Porque hubo una persona Muerta Bueno Yo creo que Ya estamos listos ¿No Juan Diego? Lamentablemente No tenemos señal al aire No hay problema Ya pueden apagar la planta Estamos apagándola temprano No hay programación De 10 de la noche En adelante En TVC Hasta que no arreglemos Un problema de energía Que tenemos en el cerro Pero usted nos puede ver Por las redes sociales Por impacto Muchas gracias Que Dios les bendiga Que tengan feliz noche Saludos motero Dos al pecho Y uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira